¡Ja, ja, ja! ¡Señores, continuamos aquí en Conectados! ¡Ay, señores! El día de hoy ha sido bueno. Y cargado de información y ahora con una entrevista de calidad. ¡Ay, ay, ay! ¡Señores, con nosotros está el licenciado Alcibiades Rincón, quien es abogado y también político. Vamos a ver cuál es esa propuesta que tiene Alcibiades para nosotros y para todos ustedes quienes siempre están ahí conectados con nosotros. Señor Alcibiades, muchas gracias por estar en el día de hoy con nosotros. Dígame, ¿qué tal se siente aquí en el estudio? ¡Ay, ay, ay! ¡Bienvenido! ¡Me siento con mucho ánimo, sobre todo porque veo que hay un gran dinamismo y entre ustedes hay luchos y liceístas. ¡No, no! ¡Aquí somos liceístas! ¡Aquí somos liceístas todos! ¡Claro que sí! El único que creo que te fuiste por otra vía fuiste tú. ¡Tranquila! No, claro, muy buenas tardes a ustedes, a Ana Mats, a ustedes amigos televidentes que siguen esta programación. Nosotros contentos de estar aquí y responder todas sus inquietudes. Y eso, que tenía un año completo debiéndonos de esta invitación, mira, hasta que decidió iniciar el programa con nosotros, señores. Así que son ellos, así que son. Pero por lo menos lo tenemos antes de que sea el nuevo diputado. ¡Ay! ¡Esa era la propuesta! ¡Ay! Alcibidades, cuéntanos, tenemos muchas propuestas que tomar en consideración para este año. Tenemos ya una contienda que casi, casi está comenzando. Vi por ahí... Está tocando la puerta. Vi por ahí algunos anuncios que dijiste que este año venía caliente. Cuéntanos, ¿qué tiene Alcibidades Rincón para... en su propuesta para ser el diputado de la circunscripción número 3, una provincia que cabe destacar, familia, que es bastante agria y él se tiró por esa zona. Cuéntanos. Bueno, el gran vacío de liderazgo en términos legislativos, pues eso nos ha obligado a ceder a la propuesta de mucha gente que entiende que nosotros podemos representarle, que podemos hacer una labor legislativa acorde con lo que realmente demanda la Constitución. Muchos diputados o aspirantes a diputados van a las comunidades, te ofrecen una canastilla, te ofrecen un pica-pollo, un pote de ron y luego se desaparecen. Y si acaso 500 pesos. Y si acaso 500 pesos. Pero luego, entonces, tú no ves quién fiscaliza las acciones del Poder Ejecutivo, que es a lo que están llamados los diputados, de vigilar qué está haciendo el Poder Ejecutivo con los recursos del Estado, con la administración pública. Y cómo no representar a esa gran cantidad de ciudadanos que te escogen y hasta los que no te escogen, porque una vez tú eres diputado, pues tú representas a la sociedad dominicana. Y cómo no, pues en el ámbito legislativo, pues someter ante proyectos de leyes y resoluciones que contribuyan a que tengamos una mejor sociedad. Pero nosotros en estos momentos no nos hemos enfocado en todas esas propuestas que de por sí las estamos preparando. Correcto. Tenemos ya 26 borrones y anteproyectos que hemos estado elaborando junto a un equipo de técnicos y de asesores. Sin embargo, nosotros estamos concentrados en lo que es el fortalecimiento de la fuerza del pueblo, que es el partido por el que nosotros vamos a postular y apoyando una eventual candidatura que todavía no lo es. La ley y la propia Junta todavía no ha abierto el periodo de campaña, pero nosotros ya estamos en lo que es el fortalecimiento institucional de la fuerza del pueblo, inscribiendo personas, estamos formando equipos de apoyo y de campaña para cuando llegue ese momento. Entonces que la Junta ya diga estamos en campaña, entonces ya como precandidato oficial sí podemos decir, bueno, nosotros le proponemos esto, aquello y lo otro. Por el momento es que la gente pueda inscribirse en todo el territorio nacional, que pueda acercarse a los dirigentes locales y que pueda ser parte de los verdaderos cambios que necesita esta sociedad apoyando esta institución política, la fuerza del pueblo, el color verde, el color de la esperanza, y que el candidato será Leónel Fernández y con él vamos a comenzar a resolver todos los problemas que lamentablemente nos está dejando este desgobierno del PRM y de Luis Abinadero. Mira, ahí tú mencionaste algo muy importante que es la parte de que la Junta todavía no ha abierto las partes para poder decidir si se inicia o no la campaña. Sin embargo, hay muchos candidatos que desde el año pasado están haciendo... Dejándola caer, como dicen por ahí. Exacto, están dejando caer su cascarita para lógicamente hacerse sentir y darse a conocer. Ahora bien, durante 20 años, que según tengo entendido, tú tienes haciendo labor social, ¿qué ha sido para ti el tú dar ese salto hacia venir a esperar ahora que se abra esa contienda para tú poder postularte y lógicamente salir siendo precandidato para elegir una curula, poder estar dentro de esa curula y poder hablar por nosotros en el momento de la legislación? ¿Qué se siente para ti eso? Lo que la ley prohíbe es la campaña. La ley no te prohíbe que tú puedas conversar con tus amigos, que puedas hacer reuniones bajo techo, que puedas presentar, digamos, tus intenciones a equipos de personas y amigos. Lo que la ley te prohíbe es que tú puedas hacer una campaña abierta. Los spots publicitarios, las vallas, las caravanas, las actividades fuera de techo. Y en ese sentido, pues, nosotros no es que estamos sentados, nosotros estamos formando los equipos. Ya a partir del mes de junio y de julio, que será cuando la Junta Central Electoral proclamará oficialmente la campaña, la precampaña abierta. Entonces, ya nosotros estaremos haciendo múltiples actividades para estos fines. Pero sí estamos concretando ideas, estamos recogiendo los problemas que tiene la sociedad y nuestra circuncrición número tres. Hay muchas cosas que hacer en el país, hay muchas cosas que hacer. Nosotros estamos enfocados en esa parte, porque el que el que te diga que el diputado va a construir un elevado, va a hacer una serie de cosas que andan muchos aspirantes prometiendo, pues, está engañando a la gente. Nosotros vamos a cumplir con lo que establece la Constitución. Vamos a fiscalizar, vamos a representar y vamos a legislar en favor de la sociedad. Y cómo no, fortalecer un gobierno, que aunque lo vamos a fiscalizar, nosotros estamos completamente seguros de que habrá un fortalecimiento institucional, porque la fuerza del pueblo se está preparando con sus mejores hombres, sus mejores mujeres, para gobernar este país una vez saquemos del gobierno al PRM. Que, por sí te digo, en días pasados, esos diputados actuales, con su amplia mayoría, sobre todo los del PRM, aprobaron 100 millones de dólares adicionales, con lo cual casi van por 60 mil millones de dólares, lo que equivale, Ana, Max, amigos televidentes, a más del 50% del PIB. Es decir, que del presupuesto nacional, del total del PIB, nosotros estaremos tomando más de la mitad para pagar esta carrera de deuda que está tomando este gobierno del PRM y Luisa Binader. Y nosotros entendemos que ya basta. Es decir, hacerle un llamado. Al final ellos van a hacer lo que quieran. Pero yo creo que no podemos seguir endeudando este país. No podemos seguir con esta carrera de préstamo. Pero sobre todo, muchos picazos sin ninguna obra que exhibir. Y eso de verdad que es preocupante. Sí, viendo realmente, he explicado realmente cuál sería más o menos tu propuesta. Pero basándola, o más bien aplicándola, en la circunscripción número 3, que se expande hasta la caleta, por así decirlo, porque es bien amplia. Es la más grande del Gran Santo Domingo. ¿Cómo es que su propuesta puede impactar? ¿Qué es el cambio más o menos que necesita Santo Domingo Oeste? Toda esa parte para que el pueblo entienda que su propuesta es la que ellos necesitan para ver la diferencia y que Santo Domingo Oeste pueda resurgir, por así decirlo. No solo Santo Domingo Oeste, el país. De por sí, en términos legislativos, nosotros entendemos que hay jurisdicciones dentro de nuestra propia circunscripción que necesitan ser elevada de categoría. Por ejemplo, el Distrito Municipal San Luis, nosotros entendemos que debe ser municipio para que se pueda desarrollar. San Luis, San Luis, ya que usted lo menciona, es una parte que se tiene lejana, literalmente, muy, muy atrás. Y siento que se puede hacer un buen trabajo en esa parte del país porque viven muchas personas y ellos viven, literalmente, se sienten, o bueno, más bien yo, que tengo familias allá, se sienten atrás, por así decirlo, como la espalda, afuereado, de la parte de la circunscripción. Y lo mejor es que tengan su independencia. Nosotros siempre hemos apostado a que San Luis sea municipio. Hemos apostado a que La Caleta sea también municipio. Hemos apostado a que Boca Chica pueda ser convertida con, no lo quiero revelar ahora, pero nosotros estamos armando un anteproyecto para que Boca Chica sea uno de los principales pueblos turísticos, no de la República Dominicana, del Caribe, porque es el principal que tenemos en el Gran Santo Domingo. Y en el exterior la gente, cuando dice que viene a la República Dominicana, se va a Punta Cana, se va a Bávaro, se va a la Romana, pero se olvida de Boca Chica por el gran descuido que tiene. Exacto. Y mira, que Boca Chica, siendo parte del Gran Santo Domingo, es una de las ciudades lejanas que pertenecen a la ciudad central. Claro. Es la puerta, literalmente, de los viajantes, porque la mayoría vienen a través del Aeropuerto Internacional de las Américas, pero si se quedan en un área donde ellos se sientan acogidos y que sea un área amigable y cómoda y sostenible al mismo tiempo, siento que realmente le daría un repunte, tanto a Santo Domingo completo. Nosotros tenemos una idea para que haya una gran inversión, tanto por parte del Estado como por parte del sector privado, y que Boca Chica pueda ser un pequeño Miami, que puedan los turistas ir a invertir y que mucho de esta gran cantidad de dólares que se invierte en Boca Chica pueda ser también reinvertido en su desarrollo. También nosotros entendemos que hay comunidades como Laureña, como Brisa del Este, que necesitan ser impulsadas porque han sido olvidadas, no tienen calles, no tienen polideportivos, no tienen salones multiusos, no tienen funerarias, y aunque en cierto modo hay muchos de estos elementos que son de carácter municipal, pues desde el Congreso de la República y con iniciativas que permitan el impulso, la otorgación de fondos para estas obras, pues nosotros entendemos que deben ser impulsadas. Nosotros entendemos que en términos general no hay una ley de seguridad social que sea inclusiva. Si tú hablas de que tenemos una ley de seguridad social, pero tú ves en la calle cómo están personas con 70 años conchando en un carro, señoras con 80 años trabajando de ama de casa en muchos hogares, personas pidiendo los semáforos, entonces no hay una ley de seguridad social que sea inclusiva. Por decirte que se habla de seguridad social, pero tanto el gobierno como el sector privado te otorga un seguro, pero cuando tú vas al médico tienes que terminar pagando. Que justamente era lo que estábamos hablando al inicio del programa. Bueno, y mira que no estaba, pero yo entiendo que debe existir un proyecto de ley que obligue a estas empresas privadas y al propio Estado Dominicano en vinculación con los hospitales tanto públicos como clínicas privadas a que cuando tú tengas un seguro tú recibas la atención y el servicio, no importando cuál sea la enfermedad. Ah, si Ana tiene, si tú llegaste con un ojo vico, no, eso no te lo cubre el seguro. Entonces te seleccionan que sí puede cubrir el seguro y al final pues se están robando más del 90% de todo lo que los contribuyentes cotizan a través del seguro. Entonces aquí hay muchos problemas en términos legislativos que deben ser impulsados, deben ser solucionados y nosotros en su momento, cuando ya seamos candidatos, nosotros vamos a exponer todas estas ideas ampliadas para que la sociedad sepa detrás de qué vamos. No de una canatilla, de una receta que normalmente uno lo hace siendo y no siendo. Exacto. No, con lo que realmente tú puedes impulsar a través del Congreso. Mira, ahí se da el punto de ansiedades que muchos de los problemas que se dan aquí en la República Dominicana es justamente eso, que los que tienen que legislar no legislan a favor del pueblo dominicano, sino más bien a favor de sus beneficios propios. Así es. Si bien tú lo mencionas que no tenemos una ley de seguridad social que sea amplia, que beneficie en sí al pueblo dominicano, es por eso mismo, porque los legisladores no están mirando, no tienen ojo visor en ese momento, para ver qué le está afectando al pueblo dominicano, porque a ellos no le está afectando. Cuando hablamos de fiscalización y entonces observamos que estos diputados, claro, hay diputados, por ejemplo, los diputados de la Fuerza del Pueblo se oponen a todos estos préstamos, pero entonces una gran cantidad de legisladores, en vez de fiscalizar para qué tú vas a invertir ese dinero o en qué tú has invertido lo que has tomado prestado, entonces simplemente el Poder Ejecutivo envía préstamos y los diputados los aprueban. Entonces esto hay que frenarlo. ¿Pero ahí viene el detalle? ¿Los aprueban bajo un estudio? ¿Analizaron esos diputados? Ni siquiera lo leen, Ana. ¿Lo pueden aprobar? Ni siquiera leen los anteproyectos que envía el Poder Ejecutivo, simplemente los envió un partido que se mueve del PRM y los aprueban. Entonces ahí viene el detalle. Tú vas para esa zona. Tú te vas a proponer como diputado. ¿Entiendes tú que tienes que mejorar esa parte? Claro, hay que mejorarla de manera institucional porque un solo diputado no puede hacer nada. En este caso tú serías minoría, pero entonces ¿cómo tú vas a tratar de hacer la diferencia entre ese grupo? Pero para eso vamos a representar a los ciudadanos, para eso tendremos una voz, para eso tendremos oportunidad de exponer, para eso tendremos oportunidad de fiscalizar, de leer los anteproyectos que puedan llegar tanto del Poder Ejecutivo como que puedan someter otros compañeros legisladores. Es decir que lo que no se debe, Ana, amigos televidentes, es que esta cartera de préstamos y proyectos que están llegando del Poder Ejecutivo, ni siquiera lo están leyendo, aprobaron en años pasados una ley electoral que al final resulta que tiene más de 10 artículos que son inconstitucionales. ¿Pero por qué? Porque no lo leen, porque no lo cruzan, porque no ven en qué un proyecto choca con otra ley o con la Constitución de la República. Lo único que dejaron inamovible es el pago de los medios de comunicación. Ni el barrilito. Mira, realmente sí, tantos diputados, aquí en el país tenemos alrededor de 190 diputados, y en ese momento, en tan solo 20 minutos, Alcibía se ha expuesto en un sinnúmero de situaciones que se están generando solamente en una sola circunscripción. Imagínate tú, ¿qué puede estar pasando en las demás? Entonces, yo no entiendo cuáles son las funciones que los funcionarios deberían de llevar a cabo. Entonces, ahí entiendo que sería un reto para ti, en este caso, ver que se logre esa diferencia, ese cambio que realmente necesita la circunscripción para poder seguir adelante. Y que necesita el país. Claro, y que necesita el país. Eso es lo que digo. Entonces, diputados, funcionarios sin funciones. Eso es así. Las cosas deben mejorar. Yo creo que cada vez el mundo evoluciona, y yo creo que nosotros podemos ser parte del cambio, de un cambio real que requiere el Congreso de la República, pero vuelvo y reitero, no estamos todavía en campaña. Nosotros estamos, en cierto modo, promoviendo lo que es el fortalecimiento de la fuerza del pueblo. Que se inscriban, que lleguen hasta nosotros, y recomendarle a los dirigentes actuales de la fuerza del pueblo que toquemos la puerta de todos aquellos ciudadanos que aún están esperando que alguien les diga, ven, les motive, y forma parte de esta cruzada para la gran transformación que necesita la República Dominicana. Mira, ahí ahora hay que comenzar a ver con el ojo avisor y que no sea ningún huracán. Y a filtrar, sobre todo a filtrar, quién sí, quién no. Exacto, porque lamentablemente está lo que dice el pueblo y lo que quiere el pueblo. A veces tú lo mencionaste, que por un picapollo le damos el voto a quien no tenemos que darlo. Lamentablemente. Así es. Sin embargo, aquellas personas que tienen deseo de hacer una propuesta real, de que tal vez puedan tener los atributos, por así decirlo, de poder legislar de manera eficiente, de poder fiscalizar, a veces no le damos la oportunidad. Entonces hay que comenzar desde ya, haciendo un buen trabajo. En una sociedad, Ana, Max, amigos, hay de todo. Del total, hay gente que te dice, si no me dan los 500 pesos, yo no voto. Hay gente que te dice, si no me dan el ron o el picapollo, yo no voto. Pero también hay una gran parte. O no voy a dar la reunión tuya. Hay muchos que dicen, estamos cansados de que lleguen, inclusive, que aunque esto no son funciones propias de los legisladores, pero el diputado, el senador, los regidores, tienen forma de poder contribuir con las comunidades, con labores como la que tú haces, Ana, a través de tu fundación, que vimos en las redes, aportando juguetes para los niños pobres de varias comunidades de San Domingo. No hay gente que te mandarte, por cierto. Claro. Entonces, pasan las fechas. Por ejemplo, pasa diciembre y tú no vas a ser un diputado. Y le entregan bonos. En el caso de muchos diputados y funcionarios del PRM, los bonos se desaparecieron y se los entregaron a su familia, a sus amigas, a sus queridas. Y entonces los dirigentes propios del PRM, preguntando dónde estaban los bonos, eliminaron el tema de las cajas, que se podían seguir otorgando en orden. Pero tú no ves, tú no viste un solo diputado entregando... ¿Un bono? ¿A quién se le entregaron eso? No se lo entregaron. ¿A quién? Pasa el mes de la madre. Los diputados consiguen, a través de amigos, de empresas, de la propia Cámara de Diputados, que para nadie su secreto otorga colaboración. Si tú no ves los diputados entregando a madres humildes los electrodomésticos que consiguen, no los ves. Pero vienen otras fechas en la Día de Reyes, tú no... Bueno, yo pensé, Ana, que tú eras aspirante a senadora o vicepresidente, porque a ti sí te vi. No me gusta la política. Pero tú no los ves. Entonces, todas estas son las cosas que nosotros entendemos que deben comenzar a mejorar, que el diputado, el regidor, el senador, tengan más contacto con la gente. Nosotros tenemos un senador en la provincia que hasta el nombre se nos ha olvidado. ¿Quién es ese? No, no sé. No sé. Yo pensé que era la misa universitaria. El Día de Reyes pasó y... ¿Qué pasó? Que aunque él no está llamado a este tema de Día de Reyes, oye, pero es un senador de puertas cerradas, que no aparece, tú no lo ves en parte. ¿Cómo que no? Lo vamos a ver pronto. No, no, va a aparecer pronto, dentro de un par de meses. Cuando comience la legislación para poder iniciar las elecciones. Claro que sí, claro. Entonces, necesitamos personas que tengan más contacto con la comunidad. Ahí viene el punto, Alcimia. Además, vamos a ver qué tanto tú te arriesgas. Una pregunta bucapiente. Vamos a ver. Tú acabas de decir que tenemos diputados que no aparecen... Y senadores. Y senadores. Diputados y senadores que no aparecen en ninguna festividad importante. Que los beneficios están para sí solos. Entonces, el cochinito lo está engordando... El barrilito. ¿El cochinito lo está engordando el diputado, el senador, para sí solos o qué están haciendo? Bueno, lo están engordando para sí solos. Aunque el cochinito como tal... Piensa lo que va a decir Alcimia, ¿eh? Claro. Se que lo ha grabado, piensa. Claro, se que lo ha grabado. Y este programa lo está mirando mucha gente. El cochinito como tal me consta de que no existe en la Cámara de Diputados. Sí, los diputados, hay un fondo especial que se otorga casualmente para ese tipo de labores. No estamos hablando de barrilito. Estamos hablando del cochinito por los aportes que tú dijiste que reciben extra, que son dos cosas diferentes para no tergiversarlo. El cochinito es los beneficios extra que tú recibes. No sabemos en qué lo están invirtiendo, pero la gente no se está invirtiendo. No lo diga. O si lo están haciendo, no se está dejando ver. No se está dejando ver. Y eso es contraproducente. Incluso nosotros entendemos, y mira, que yo no estoy opuesto, sin que se entienda desde ahora, yo no estoy opuesto a que se entregue. Ahora, yo estoy acorde, entiendo que estos recursos que se puedan entregar tanto a los diputados como a los senadores, deban ser fiscalizados. Que si se le entregó una ayuda a Max, bueno, aparezca un portal, como hacía tu amigo Domingo Barret, que él entregaba una ayuda y aparecía en un portal, se entregó una ayuda a tal persona, a tal institución, a tal iglesia, y que sea transparente. Eso es transparencia. Está la parte de la transparencia. Por eso era que te lo preguntaba. Claro. La parte de Buscapi, o sea, ¿dónde están esos recursos entonces? ¿Cómo lo están transparentando? ¿Dónde lo están mostrando? De que esos recursos que recibieron están ahí y que en alguna cosa lo utilizaron. Que se entienda, no lo estoy acusando. Lo que entiendo es que ellos deben revelar. Exacto. Si lo han entregado, ¿a quiénes se lo han entregado? Porque en realidad, ni los bonos que llegaron desde el propio Poder Ejecutivo, un asunto que inventó el PRM. Ah, una publicidad que yo... Escúchame que te lo diga. Sí, está bien. Escúchame. Esa es la pendejada más grande que yo he visto, señores. Eso fue una publicidad. Eso fue una publicidad. No soy política. Esa es la pendejada más grande que yo he visto, porque esos bonos llegan a quienes no tienen que llegar. Hay personas con hambre. No lo voy a decir porque tenemos un político aquí, no. Sino porque siempre lo he mencionado. Hay personas que tienen hambre y esa tarjetita nunca le llega. ¿A quién? Nunca le llegan. Y si le llegan, cuando van a entonces a registrarla, les dice el sistema que no califica. Tú no califica. No, ellos tienen... No me hable de eso. Mira, la información que tenemos de buena fuente es que muchos dirigentes del PRM la activan con el propio padrón. ¿Qué? Con el padrón de su partido. Y luego, pues, entonces llevan de a 20, de 25 y de a 30 y van a los supermercados. Porque mis ojos, como dicen en el campo, que se lo van a comer los ratones. Lo usaron. Han visto dirigentes con 10, con 15 en los cajeros de los supermercados. Entonces, esto es para que una persona humilde, o era, se supone, para una persona humilde pueda cenar el día 24 de diciembre. Y eso que no es suficiente, que no es suficiente, 1,500 pesos, eso se va en el pollo. En el pollo y la ensalada. ¿Cuál cuesta la canasta básica familia? ¿Quién? No, eso es una... Yo siento que eso es un 0.0001% de lo que cuesta la canasta básica familiar. Ese primer quintil que supuestamente tenemos. No, son 17,000 pesos que ni siquiera el salario... Por eso que te digo, un 0.01%. Finalmente, que no nos podemos ir sin el lío que tenemos actualmente de la ley del fideicomiso. ¿Qué entiendes tú que debió haber hecho el gobierno con relación a la aprobación o no de esta ley, si beneficia o no a la República Dominicana? Bueno, esto debió ser parte de un estudio profundo. No estamos diciendo que no era idóneo su aprobación. Pero esto debió ir a una comisión bicameral. ¿Verdad? Que sea fruto de un estudio profundo. Pero también, un proyecto de esta naturaleza también debe consultar a los sectores políticos y económicos de la sociedad. Ningún proyecto ni es malo ni es bueno. Pero cuando son de tanta trascendencia como esta ley del fideicomiso que también está generando muchas dudas. Porque lo que se ve es el otorgamiento de privilegios de manera directa. Amigos del presidente. Entonces, yo creo que esto debió ir a una comisión bicameral, un estudio profundo, que no nos desesperemos, no debimos desesperarnos, o no debieron ellos desesperarse. Y, entonces, que fruto de un consenso, este proyecto de ley pueda tener los mejores elementos que permitan mayores niveles de transparencia que no tiene este gobierno. No tiene ningún nivel de transparencia. A mí me apena mucho doña Milagro Ortiz Bosch, a quien conozco de hace mucho y que está aquí en la... La dirección de ética del gobierno. La dirección de ética del gobierno. Lamentablemente la tienen con la mano atada porque los principales dirigentes del gobierno lamentablemente han perdido la ética. Hace poco cancelaron algunos. No, porque lo que ellos hacen... Algunos ahí para llamar la atención. No, lo que ellos hacen más es que si Ana, que no es el caso, incurre en algún acto que ellos no le llaman corrupción, le llaman indelicadeza. Entonces le dicen a Ana, tómate una licencia. Para muestra un botón, el senador que tenemos en Estados Unidos que todavía está de licencia. De vacaciones. Y los chelitos que están cobrando él todavía. Pero siguen cobrando. Y muchas veces, no son ministros, pero entonces son ministros sin cartera, van al servicio exterior y así sucesivamente. Entonces, viven pasándole un paño con pasta a la gran corrupción que tiene este gobierno. Lamentablemente, tenemos muchas debilidades todavía que hay que fortalecer, pero nosotros le rogamos al Dios todopoderoso que nos permita salir pronto de esta gente y que la sociedad puede encaminarse a los altos niveles de transparencia que requieren los altos organismos internacionales y nosotros como sociedad. Alcibiades, hay gente que dice que lo quiere al gobierno. Claro. Como es lógico. Tienen un 70% de aprobación según una encuestadora. Las encuestas lo están dando fuerte. En el propio Palacio Nacional no tienen esos números. Bueno. La realidad es otra. Los números indican, los números reales indican que Leónel Fernández tiene una alta valoración que anda rondando entre el 40 y el 43% a un año y cinco meses de las elecciones. y creo que no hay oportunidad para este gobierno. Lo ha hecho muy mal. Han cometido muchos errores. Tienen muchos corruptos dentro de su propio gobierno. Y cuando tú ves que los propios compañeros del PRM, sus propios compañeros, como el caso del ingeniero Ramón Alburquer, que el caso del doctor Guido Gómez Mazara, han estado haciendo crítica contundente sobre las cosas que están pasando en este gobierno. No le estamos diciendo nosotros los de la oposición. Ellos mismos están denunciando. Lo dijo. Muchos errores, pero se justifican con que iniciaron un periodo de gobierno durante la pandemia que fue muy un retador y muy todo por eso. Pero yo siento que eso ha sido siempre una excusa. Bueno. Que hacemos un llamado para que se le haga una auditoría a todo ese dinero que tomó el gobierno del PRM prestado durante la pandemia. Extra. Y que, pintado de estado de emergencia y una serie de temas que todo eso se sabe, que le hagan una auditoría a todos esos millones de dólares que se le aprobó para luchar contra la pandemia y que no lo utilizaron. Entonces, aquí hay cosas que este gobierno deberá aclarar. Amén. Señores, eso es un tema que da mucha oscuridad. Este es un tema que pica y se extiende. Así es. Suerte que el chamo dijo, no, sigan ahí ustedes corriendo. Porque no está fácil. Así, Alcibiades, muchísimas gracias por estar con nosotros. De verdad que encantadísima de ser de aquí. Esta casa es tuya. Ha sido muy interesante realmente la entrevista en el día de hoy. Volveré entonces. Ahí tenemos a nuestro director, Wellington de León, que hace entrada aquí a nuestra cabina. De verdad que, muchísimas gracias, Alcibiades, nuestros mejores deseos para ti este año y sobre todo para esa propuesta que traes. Esperemos en papá Dios que sea bendita. La propuesta viene en grande una vez seamos candidato oficial. Ahí la conocerá. Amén. Por aquí te queremos recibir cuando ya esa propuesta sea oficial. Este debería ser el primer programa en el que Alcibiades te presentará. Ya tengo la... No, en el suyo es que no va a perder. Bueno, no, pero luego, no, no, luego del de él, ¿sabes? Que venga aquí y nos presenta su propuesta. Claro que sí. Bendiciones de verdad. Familia, muchísimas gracias a ustedes por estar conectados con nosotros en este programa que hoy estuvo cargado de muchísimas informaciones. Recuerden que estamos conectados a través de todas nuestras plataformas sociales Ana y Noa TV conectados con Ana y Noa y también Max Figueroa F y sobre todo a través de estas ondas jerseanas extra 86.net para acá para la República Dominicana y Buena FM para los Estados Unidos. Así es que bendiciones y nos reencontramos el próximo sábado si papá Dios así lo permite. Así es. Bendiciones. Hasta el próximo sábado. Bye, bye.